Ok chicos, me han traído a Wootering Way La gente me ha pedido que venga yo a ver esto Obviamente vamos a buscar el trailer por ahí Si alguien me lo puede pasar en el chat Supongo que debe ser este ¿Ves? Perregistro Este debe ser el trailer, venga Ahora lo vemos Pero hay un evento aquí chicos Dicen que el canon es el chico Vamos a escoger al chico Invocaciones en menos 10 Perregistro ahora Pero ya debo estar registrado, ¿no? Sí, sí, que ya estoy registrado Vale, pues nada Eh ¿Qué? Seleccionar ecos Estoy disponible de ecos para compartir Natural evento de vacaciones de ecos para conseguir Nada, entonces, misiones Compartir No, pues no Y aquí, ¿qué hago? Uy, pues qué gordo Partidelería, ¿no? En Twitter Lo más rápido En Twitter Dice No sé En Twitter Dice El que pidió Debes saber Comparte tus ecos Una vez intento Ok, llena el canal oficial Síguenos en Instagram Síguenos en YouTube Síguenos en Twitter Comparte esto de aquí Comparte esto de acá Ya saben, chicos Toda la faena Para que la gente Una de ellos Un poco es que me interese, ¿vale? Solamente quiero probar Porque la gente Está tocada Por Twitter ¿Vale? Tienen en TikTok Dice Qué buena la música Vale Ah, inventó un amigo A ver, puerros Vayan a suscribirse Vale Espérame, ¿no? Eh, que no me has dado el El código, cabrón ¿Cómo quieres que lo compartas Si no me das el código, hijo de puta? Que me des el código, cabrón Nada Ufadidu Dice Eh, eh, esos labios El código QR Ufadidu Dice Ah, hay que echar con QR Ahí está Ay, que chafa Código QR No quiero Comparte tus ecos No te pones eco compartido Vale, no pasa nada Vamos atrás Ok, bien Ah, nos dieron intentos ¿Vale? Veinte intentos restantes Dice Yo no eco Pero Ah, ahí está Vale, vale Venga Y nos salió Pura porquería Solo nos salió una cosa Ahí media rara ¿Vale? Y una cosa de fuego Nada, chicos No sé qué carajo me salió Pero bueno Algo nos salió ahí En fin Galería de ecos De fuego No pongo nada A mirar A reclamar Más triste Más triste Amar Ah, poción personal Si no sé qué cosa sea eso ¿Vale? Compartir galería Vale, ¿y ahora? Ahora comparte eso Ah, compartir Vale Por Twitter Por Twitter Por Twitter Que te robo a Twitter Venga Ok, ya compartí ahí Compartir Por Facebook Venga Por aquí lo compartan Por Facebook Vamos para allá Partir 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 Pues nada ¿Qué tal? Música fea ¿Me dieron algo más? Tentos Nada No me han dado nada Me he dicho que lo puedo compartir Pero no he compartido con nada ¿Copiará el código? No creo No No, no se copia Hola, RK Compartir Hasta en Facebook Pero Compartir Va a venir a Facebook Por estar compartiendo Ya Y esta música Que no quiero Ser molesta Están tres amigos Otra ¿Qué? Nada Dos intentos Y a chuparla ¿No? Si sale algo bueno Porque salga Si no ¿Salió? Pues ya está No salió No tocó Ahora ¿Qué hacemos? Eh Una chica guapa Venga Callate la boca Ay Dios Esto es el gramado Nada Jefe Yo creo que es todo ¿No? Pues nada Vamos a ver el trailer Noticias Vamos a ver Notas desarrollador Revelación Notas desarrollador You want Revelación De perfecto Notas de desarrollo Revelación De nada Uy mira los personajes Loquita Eh yo quiero el del perrete Uy el perrete Loquete La loli Turno Esa se ve decente Quiero esta Quiero esta Que me den la de la espada rosada Soy feliz La taoki La taoki Este es un machote Este es el songli El songli De Wuga Esta no me gusta El diluc chafa La copia de Raiden Ah esta no me gusta Esta me encanta La chilla El diluc mujer Jaja Esta tampoco me gusta Eh yo que me den la rosada Me conformo con la rosadita Y con la rojita Ya soy feliz Y el machote azul Cualquiera de esos tres Que quiero chico Dime la buena suerte cabrón Estos demás no me gustan Esta es la Raiden chafa Me conformo con esta Con la chilla Chichia ¿Qué? Hola Vierdoluc Mira ese machote Ah es que son por facciones M.R.Panda Dice L.S. nombres No me convencen Eh no me convencen Esta es oscura Estos dos Bueno este está más o menos Es que el El perrete El perrete El perrete puede Perrete Está chillo el perrete La loli Dice La verde se ve como Najida Esta está riquísima El modelo que a mi me gusta Este también está a poca madre El Jungwan Jungwan es God Esta no me interesa Esta 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 con la chilla Me gusta esta chilla Está chido A ver ¿Qué más podemos ver aquí? ¿Cuánto se iniciaba Wootering Wayne? No sé O tengo ecos de 5 estrellas ¿Ecos de 5 estrellas? Ufa Ah vale Fue lo que hice hace rato ¿No? Se parece al Hensin Jaja No Déjalo ahí Para que lo vio bloquear Nada Eh Pues Pásenme el Video ¿No? Un Wootering Wayne Para verlo Y con eso Concluimos el video Chicos Porque No veo más El live stream Pues esa rojita Está guapa Ah Que hay que ver El live stream Completo Tómate la cola Por los ¿Qué me puede prestar Nada más el trailer? Vale ¿Qué dicen ahí? Dice Busca la página oficial De YouTube Uno de los Trinodians Se va a pronto Se reawakened Esos enemigos De las civilizaciones humanas No está localizado Empezamos mal ¿Se empieza con? Yo he visto Que has perdido Tus recuerdos Si todo esto Tiene algo Que ver Con tu propia identidad ¿Qué es el mapa? ¿Qué es el mapa? ¿Qué exactamente ¿Eres tú? No puedo hablar lo que pasa es que mi alma está en los ojos, aquí estás, además de que no ver el enemigo aumenta el frío del juego ¿Quieres ser el Shepard de la regla? ¿O la regla de la regla rompiendo? Ahora, Rover, la historia es tuya para girar Pues está bien Un poquito de gameplay O sea, se ve guapo Un poquito desolado, por lo que veo No veo enemigo, supongo que es porque es la zona Pero gráficamente está muy bien, no te creas que está mal, está como un Genshin, un poquito mejor Ufadidu Dice Se ve igual al Genshin, copiaron y pegaron No, no se ve igualito Si tiene su... Más o menos Pero todo porque no es el mismo mundo, son diferentes diseños, etc A la mierda Es grande Bueno, eso ya lo voy a venir, que era grande O el diseño final Está guapo Lo que no me gusta es que no hay pocos... hay pocos enemigos, no veo enemigos No veo en sangre Pelea, nada Una hora Estando enemigos Es una especie de Pokémon, ¿no? Oye, está guapo el de la espada, eh Es como el Genshin en cierto punto Está bien Esto me va mal Ahora, eso no sé si será otro mapa nuevo, pero... Igual no me gustó, que está muy desolado, bro Igual que Genshin, tiene el mismo problema, bro Casi no hay monstruos en la zona, bro Y eso hace que se pierda el sentido Yo he hecho eso, lo que no me gusta de Genshin Que avance y no hay monstruos, bro Además en ciertos pedazos de huevos Está bien Ahora ¿Cuándo se estrena? Se estrena el 22 de mayo Oye, y el martes, ¿no? El miércoles Para diez pasó un monstruo El miércoles, chicos Pues el miércoles, lo... Lo jugaremos Me cae perfecto, porque el miércoles Uy, no me cae perfecto, bro Es cierto, el miércoles Miércoles me levanto temprano Y el miércoles a jueves, así que nanay Jugaremos un día atrasado, probablemente Lo jugaré offline, yo, primero Y luego les daré una... Daré un video de lo que pienso Porque el miércoles no me cae en buen día Ufadidu Dice Ahí en la página decía el 23 Endurance Bienvenido al árbol de Bird Endurance Dice ¿Qué decís? 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 ¡Oye, qué hermosas piernas tiene mi comadre, eh! Ahora la furieta es la cara. Me voy a dejar la cara, hombre. Ahí está la que me gusta, está guapísima Oye, pero el otro no se queda atrás, ¿eh? A ver, esa pelota no me gusta bailar Muy rico, ¿eh? Oye, la pelota, qué guapo No, mucha pistola, yo la quiero Una arma, una arma Es igual, ¿no? Es de la beta M de la panda Pero no queda de tu primera vez Mezco White fue de la beta, ¿eh? ¡Esto es puré, hermano! ¡Esto es puré! ¡Esto es puré! ¡Esto es puré! ¡Esto es puré! ¡Suscríbete al canal! ¡Predescarga ni nada! ¡Vamos a ver! ¡Predescarga cuando es! ¡Eh! ¡Hasta sale Genshin primero que él! ¡Ufadidú! Dice ¿Dónde estaban tus personajes por ahí? Creo vi No, aquí es el evento de duración Estas son dos notas del editor Ok, que me fui para atrás 23 días del 2 ¡Ah, no! ¡No! No, aquí es el evento de duración Yo... Noticia... Evento... Ah... Revelación del perfil puño de trono y... Ah, es el chote azul Nada... Supongo que será en Twitter Donde lo tendrán que... Lo pondrán Será en Twitter Pues nada, chicos Por aquí lo vamos a dejar Eh... Yo creo que mañana pasado Estará ya la peta Para descargarlo La pre-descarga Y pues estaremos pendientes A que salga Nada, chicos Muy bien, me despido Y nos vemos en la próxima Venga Bye, bye